Y bueno, atrás yo estoy viendo a Alejandro y lo acabo de entrevistar y le pregunté por ti. Y dijo que necesitaba de ti para confirmar la relación. Sí, sí, confirmadísima. Andábamos hace poco y nada, es una linda experiencia, es un hombre maravilloso, súper talentoso, me apoya un montón, ¿no? ¿Contes? Yo le estaba diciendo que el estreno de La Mamá del 10 yo lo vi y él tenía un beso rojo aquí. Ok, no, pero ese no era mío. En ese momento nada que ver y salió un chisme y yo casi me muero porque hay nada que ver. No, esto es muy, 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 muy mérito reciente. O sea que fuimos como adivinos, teníamos como una bola de cristal que estábamos adelantándonos al futuro. Puede ser, o a raíz de eso también nos empezamos a hablar más. O sea, no tenía ni su número de teléfono, nos hablamos por Instagram, ¿sí? O sea, totalmente chisme, en ese momento somos amigos, hechos igual, seguimos siendo amigos. Pero no, en ese momento no era el momento aún. Fuimos como que me dijo acompáñame, yo fui y él besó.